Tomamos el objetivo, Águila. Perdimos el sector. El enemigo ha alcanzado el último objetivo. Tendremos el objetivo, Águila. Regresa a la zona de combate. Tendremos el objetivo, Águila. La mitad de las fuerzas enemigas están acabadas. Tendremos el objetivo. Estamos perdiendo el objetivo, Águila. Perdimos el objetivo, Águila. Tendremos el objetivo, Águila. Tácticas de defensa en profundidad para atraer a los enemigos hacia defensas más fuertes en la retaguardia. Los muchachos victoriosos marcharon hacia el bosque de Acón sin sospechar que había infalibles defensas esperándolos ahí. Tendremos el objetivo, Águila. 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 Regresa a la zona de combate. ¡Cuidado! ¡Un enemigo! ¡Vamos! 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 ¡ salah! ¡Gas! ¡Aufmassen! ¡Verteidigstas Ziel! ¡Verteidigstas! Regresa a la zona de combate. Regresa a la zona de combate. Regresa a la zona de combate. ¡Suscríbete! 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 Tomamos el objetivo ballena. ¡Suscríbete! 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 Quedan 50 armas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estamos perdiendo el objetivo aquí. Perdimos el objetivo aquí. Regresa a la zona de combate. Regresa a la zona de combate. Quedan 20 pecantes. Regresa a la zona de combate. ¡Suscríbete! 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 ¡Han!! ¡Verschuinen de aquí! ¡Verschuinen de aquí! ¡Sie dürften no se poder obtener! ¡Verteidige esto! Hemos detenido a los estadounidenses La línea de Hindenburg está segura Ahora podemos negociar una tregua en condiciones iguales Dejemos que esto marque el fin de la matanza El fin del daño El fin del odio Solo podemos especular qué habría pasado Si el ejército alemán hubiera derrotado con éxito La ofensiva Mosargón Después de cuatro años de guerra La voluntad de los alemanes por seguir peleando Ya estaba destrozada Y su imperio se estaba colapsando Con la continua llegada de tropas norteamericanas a Europa Aún habría sido probable una victoria de los aliados ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!